Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! La vida es como una taza de café. Todo está en cómo la preparas, pero sobre todo en cómo la tomas. Al referirnos a las cafeterías hoy en día, tal vez nos vienen a la mente esas cadenas de cafés administradas por empresas como Starbucks, que sirven una amplia variedad de tés, cafés, batidos y bocadillos. Pero esto no es algo nuevo. Ya en los siglos XVII y XVIII las cafeterías también eran lugares populares para que personas de todos los ámbitos sociales pudieran reunirse para charlar, cotillear y divertirse, entre otras muchas actividades. Mientras disfrutaban de la última moda una bebida recién llegada a Europa desde Turquía, el café. Eso sí, el café del siglo XVII no era muy apetecible, es más, tenía un sabor bastante desagradable, según se cuenta, pero la cafeína que contenía y los efectos que proporcionaba resultaron bastante adictivos. El lugar de origen de las cafeterías o cafés se considera la Meca de los siglos XV y XVI, donde estos establecimientos eran considerados lugares de erudición frecuentados por hombres cultos, convirtiéndose también en centros de actividad política. Pero con el tiempo fueron concurridos por personas de toda clase, las cuales, por lo visto, lo hacían en perjuicio del culto religioso en las mezquitas. Debido a esto, en 1510, las autoridades religiosas, alegando que los creyentes se abandonaban al vicio en aquellos lugares, comenzaron la primera persecución de los cafés de la historia. Pero pese a ello, las cafeterías siguieron expandiéndose. La capital del imperio turco, Estambul, inventó, algo más tarde, una modalidad propia de cafetería. En 1645, según el testimonio de un fraile que estaba por allí de paso, los turcos nombraban shiosk o kiosko a este tipo de locales y allí se acostumbraba a tomar tabaco y beber café. A ojos del fraile, aquello era lo mismo que una casa de placer. En el siglo XVII, tras la expansión de esta bebida en Occidente, los cafés fueron muy frecuentados por grupos intelectuales, artistas y políticos, por lo que, sin duda, estos establecimientos fueron escenarios de muchos sucesos históricos. Serían los escritos de un viajero francés del siglo XVII los primeros documentos europeos que tenemos que mencionan cafeterías. Describía a estos establecimientos como lugares bulliciosos donde se hablaba de noticias y política, se jugaba y donde se contaban historias y se predicaba. A Europa, el café, que en un principio vendían los vendedores ambulantes de limonada, llegó como una bebida placentera, reconfortante y estimulante. Los comerciantes lo vendían como un licor muy saludable. Algunos le ponían azúcar para corregir la amargura y otros hacían mermelada con las vallas. Del café apenas dejaron constancia los médicos antiguos, ya que hasta tiempos recientes se pasaron por alto sus cualidades terapéuticas, pero de la que escribieron y gozaron mucho los intelectuales. Por supuesto, también fue objeto de críticas en el viejo continente, muchas de ellas fomentadas por sus rivales comerciales, principalmente de la cerveza y el vino. Grupos de conservadores o de políticos culpaban el visitar asiduamente cafeterías y el consumo de café de ser nocivos para la salud y para la moral. De todos modos, las críticas no consiguieron contener la expansión de las cafeterías públicas, numerosas ya también en Italia, Alemania, Portugal y en otros países europeos, donde las tabernas fueron siendo desplazadas por el éxito de las cafeterías y donde el café procedía de Brasil y era barato. Constituían estos locales una red de comunicación utilizada por mercaderes, políticos, científicos, académicos, filósofos y poetas. En ellas circulaba todo tipo de información, de panfletos de carácter político a precios de mercaderías y repercusiones sobre obras artísticas. El primer establecimiento de café en Europa se abrió en Venecia en 1645. Se llamaba Bottega de Café y estaba como es de esperar en la Plaza de San Marcos. Esta cafetería no existe ya, pero actualmente continúan abiertas otras dos muy famosas. Son el Café Florian, abierto al público en 1720 y el Gran Café Quadri, inaugurado en 1775. En ellos tomaban café, entre otros muchos ilustres, Lord Byron, Alejandro Dumas y Wagner. Tiempo después los cafés llegaron a Viena. Existe una historia de leyenda que explica este suceso, aunque eso sí, rodeada de cierto misticismo romántico. Dicha ciudad, por entonces, estaba siendo asediada por las tropas turcas desde hacía dos largos meses. Cuando ya no podían soportar mucho más, Rüdiger von Stargembert, quien estaba al frente de las pocas tropas que quedaban intramuros, solicitó un voluntario para llevar un mensaje al duque de Lorena y comunicarse con los polacos con la intención de acelerar la ofensiva sobre el ejército turco. El voluntario fue Franz Jors Kolchitsky, un noble polaco descendiente de una familia de la presente Ucrania. Kolchitsky era diplomático, comerciante, traductor, intérprete y soldado, y además dominaba varios idiomas. Gracias a que sabía hablar polaco, turco, alemán y húngaro, y también a su audacia, terminó convirtiéndose en el héroe que salvó a la ciudad de la invasión turca. Vestido con un uniforme turco, logró traspasar las líneas enemigas infiltrándose entre las tropas y, según se cuenta, iba entonando canciones militares que le ayudaban a pasar inadvertido. Kolchitsky consiguió llegar hasta el duque llevando el mensaje de auxilio de la ciudad y logró regresar a Viena con la contestación. No sería este el único viaje que haría atravesando el ejército otomano, mientras, gracias a él, se pudo derrotar por fin a la invasión turca. Kolchitsky pidió unos sacos de café que habían dejado abandonados los turcos en su huida tras el cerco de Viena y de los que absolutamente nadie parecía tener interés. Cuando los tuvo en su poder, inauguró el primer café público llamado La Botella Azul. Pero al principio no tuvo mucho éxito, ya que el pozo del fondo de la taza no gustaba demasiado a los vieneses, así que Kolchitsky ideó un modo de solventar el problema. Coló la borra del café turco, lo endulzó con miel, le echó nata y, por encima de esta, canela. Y así nació el café vienés. Animado por el éxito de su original receta, Kolchitsky servía las mesas de la botella azul ataviado como un turco para regocijo de los parroquianos. En Viena, Kolchitsky se le adora prácticamente como un santo patrón de los cafés, puesto que el modelo clásico de las cafeterías tradicionales vienesas derivan del supuesto café de la botella azul. Aún el día de hoy existe una calle bautizada con su nombre, en cuya esquina se levanta una escultura del personaje, erigida en 1885 en su honor. Pese a esta historia legendaria, a día de hoy sabemos que es poco más que eso, una historia concebida por un dramaturgo alemán a finales del siglo XVIII. Historiadores afirman que realmente el primer café de Viena se abrió en 1685 por el espía Armerio o bien Heleno Johanns Diodato, que trabajó para la corte imperial. Sea como sea, a mediados del siglo XVIII, la ciudad de Viena estaba ya repleta de cafés en los que se saboreaba la bebida y se leía el periódico. En Viena, el café central acogió a Trotsky, político y revolucionario ruso, durante su exilio. Trotsky vivió en Viena como inmigrante desde octubre de 1907 hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial y era un asiduo del café central donde solía jugar al ajedrez. En 1652 se abrió uno de los primeros cafés públicos en Europa y fue en la ciudad de Londres. Pascua Rosé, de origen griego, tuvo la original idea de abrirlo, pero pronto vio cómo la competencia abría otras cafeterías en distintos lugares de la ciudad. Para 1693 existían en la capital inglesa más de 300 cafés donde era costumbre reunirse para discutir sobre la actualidad política, cortesana y social. La Bolsa de Valores de Londres tiene su origen en 1698 en una cafetería donde los caballeros se reunían para fijar los precios de las acciones y los productos básicos. También el mayor mercado de seguros del mundo, Joyce de Londres, empezó a funcionar como un establecimiento de café. Estaba regentado por Edward Joyce desde 1688 y hasta tal punto velaba a este por los intereses de su clientela que preparaba allí las listas de los buques que sus clientes habían asegurado y editaba un diario donde se daba cuenta de todas aquellas noticias relacionadas con el tráfico comercial marítimo. Sin embargo, pese a que en 1739 había más de 550 cafeterías en Londres, no fue en Inglaterra donde estos establecimientos tendrían una mayor relevancia pues los ingleses terminaron decantándose más por el té. Más tarde, revivido en la era victoriana y dirigidos por el movimiento de templanza, los cafés se establecieron como alternativas a los bares donde las clases trabajadoras podían reunirse y socializar. Fue en 1672 cuando se abrió el primer café de París por iniciativa de un armenio de nombre Pascal recibiendo una gran acogida entre el público lo que dio a pie a que se abrieran más cafeterías. Pese a ser del agrado de la gente, la nobleza no era asidua a estos establecimientos y por otra parte los propietarios debían lidiar con la competencia de los orientales que vendían café preparado por las calles a un precio muy bajo. De todos modos, en el siglo XVIII habían censados unos 800 cafés en la ciudad de la luz. Uno de los cafés más famosos de la capital de Francia fue el café Procope que instauró una nueva forma de preparar el café haciendo pasar el agua caliente a través de un filtro de café molido. En esta cafetería se han reunido tradicionalmente intelectuales, artistas y políticos. En España, el origen del café hay que buscarlo con la llegada del trono de los Borbones y los comerciantes italianos a mediados del siglo XVIII. Según consta en el archivo de la ciudad de Barcelona, el primer cafetero instalado en la ciudad Condal se registró en el año 1783. Se llamaba Don Mariano Figueras y residía en el número 101 de las Ramblas. La primera cafetería en España se abrió el año 1766 en Madrid, en la Fonda de San Sebastián. Fue muy bien recibida por el público y pronto se pusieron de moda en el resto de la geografía española. Parece ser que los primeros cafés madrileños eran casas de comidas donde se podía degustar una taza de café. En Madrid cabe destacar el café El Pombo, abierto desde comienzos del siglo XIX, donde nació la tradición de las tertulias literarias taurinas y del clásico café copa y puro. Toda una cultura alrededor del café. El papel que tenía la cafetería estadounidense llegó a ser el mismo que el de la europea. Los cafés eran lugares claves para las reuniones intelectuales, empresariales o políticas. En mayo de 1792, el Acuerdo de Bettenwood, un documento firmado por los primeros 24 corredores de bolsa en la ciudad de Nueva York, creó lo que ahora se conoce como la Bolsa de Valores de Nueva York. El nombre del acuerdo hacía referencia al lugar donde se había acordado el documento, debajo de un árbol sicomoro en Wall Street. Los firmantes del acuerdo comentaron la necesidad de tener un lugar donde realizar sus negocios y una cafetería les pareció un lugar tan bueno como cualquier otro. El café Tontain se inauguró en 1794 en la esquina de las calles Wall y Water. El negocio que se desarrollaba en el edificio no solo se limitaba a la compra-venta de acciones que se realizaba en el segundo piso. La cafetería Tontain era famosa en la ciudad como un mercado de todo tipo de mercancías, barcos, caballos, bienes raíces, ron, incluso esclavos. La cafetería sirvió como club y lugar de reuniones, fue sede de diversos eventos en los inicios de la ciudad e incluso se llevaron a cabo operaciones de negociación de valores y juegos de azar. Personas de todas las áreas de la sociedad de la ciudad de Nueva York se reunieron y llevaron a cabo asuntos económicos y civiles entre sus paredes. Así que el café Tontain, que lleva el nombre del banquero napolitano Lorenzo de Tonti, pasó a ser el primer edificio de la Bolsa de Nueva York. En la actualidad, si vamos a una cafetería, probablemente nos encontraremos personas llevando a cabo diferentes actividades, leyendo periódicos o libros, escribiendo en su portátil, consultando su teléfono móvil o charlando con amigos. Como hemos visto desde sus inicios hasta ahora, la amplia cultura siempre se ha unido a la costumbre de tomar café y sin duda el aspecto social siempre le ha acompañado, por lo que las cafeterías seguirán siendo uno de los puntos de gravedad de la vida e incluso continuarán siendo escenario de muchos acontecimientos de nuestra historia futura. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme saber en los comentarios si soleis ir a cafeterías y si vais solos o por el contrario os gusta quedar allí con amigos para conversar o para lo que sea. Yo sí suelo ir, aunque me decanto más por el típico bar clásico y que no sea muy concurrido, pero que os esté bien a gustito. Ya acostumbro a ir con mi marido o con amigos y familiares. En fin, si te ha gustado el vídeo no olvides dejar tu like, compartirlo con tus contactos y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame saber. ¡Gracias!